Ramfis Domínguez Trujillo viene batallando y se la está jugando el todo por el todo que si es dominicano, que si no es dominicano que si tiene cédula, que si no tiene cédula, que si va, que si no va para ir ganando tiempo para ir ganando tiempo debo decir que el susodicho personaje de la historia Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo tiene su cédula de identidad y personal bajo el número 402-370-274-6 dominicano mayor de edad el ciudadano con cédula Ramfis Trujillo tiene un acta que dice ala licenciada Dolores Altagracia Fernández Sánchez directora nacional del registro del estado civil asunto remisión de expediente de transcripción del acta de nacimiento de Luis José Ramfis Rafael instrumentada en el extranjero referencia comunicación de fecha 15 de febrero del 2013 suscrita por licenciado Ramfis Domínguez Trujillo anexos primero acta de nacimiento y traducción de Luis José Ramfis Rafael dos fotocopias del acta de nacimiento de Luis José remitido el expediente con nuestra opinión de que procede la transcripción del acta indicada en el asunto instrumentada en los Estados Unidos de América legalizada por el consulado general de la República Dominicana en Miami Estados Unidos de América y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana para ser asentada en la oficialía del estado civil de la primera circunscripción del distrito nacional en virtud de lo establecido por la resolución número 9-95 de fecha 9-5 del 95 de la Junta Central Electoral y los artículos 33 y 34 de la ley 659-44 sobre actos del estado civil acta de la Junta Central Electoral el susodicho personaje Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo también posee un pasaporte dominicano ese es el facimil de su pasaporte dominicano se vamos aclarando todo porque lo único que están buscando es que no es dominicano y no tiene 10 años luego vamos a ver lo que dice un expresidente sobre ese caso entonces está claro aquí dice que fue sacado el pasaporte y da una dirección ubicación actual Estados Unidos de América en la Florida localidad de Miami da la dirección da un CICOW el 33186 da un número de teléfono da el número de la libreta de pasaporte de acuerdo a los archivos que se reposan en los archivos que tienen que ver con esos casos hay otro documento donde la Junta le informa al partido con el que él entró para hacer su campaña que no se encontraba ninguna solicitud nunca hizo parece ser una solicitud este documento de la Junta Central Electoral dice Santo Domingo Distrito Nacional 18 de octubre del 2018 con el membrete de la Junta Central Electoral señor José Temundo García Ramírez ciudad distinguido señor en su actuación en atención a su solicitud de fecha 28 de septiembre de los corrientes y de acuerdo a la comunicación DPP 080 de fecha 11 de octubre del 2018 de la dirección de partidos políticos de esta institución tenemos a bien informarle que desde el año 2014 hasta la fecha en los registros de esa dirección no se encuentran no se encuentra ninguna solicitud de reconocimiento correspondiente al partido Esperanza Democrática PED muy atentamente doctor Milario Espiñeira Ceballos secretario general de la Junta Central Electoral donde se le notifica que no había ninguna solicitud el acta de nacimiento de Estados Unidos que dice que Ramfi nació en Manhattan otra acta otro extracto de la Junta Central Electoral Dominicana que le otorga en la primera circunscripción del Distrito Nacional registrado el 18 del mes de mayo del año 2016 se encuentra inscrito en el libro número 00007 de registro de transcripción folio número 0064 acta número 00634 del año 2016 el registro perteneciente a Luis José Rancis Rafael de sexo masculino nacido en Manhattan New York USA el 22 del mes de mayo del año 1970 de la Junta Central Electoral en el día de hoy aclarado eso para que no quede no quede dudas pero antes de lo que voy a pedir a producción yo quiero déjenme ver para ir cerrando esto porque yo necesito compartir con ustedes una información una información que fue emitida el 10 de diciembre del 2007 esa información dice el expresidente Hipólito Mejía dijo que las aspiraciones presidenciales de Rancis Domínguez Trujillo nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo es consecuencia de las metidas de patas de los políticos dominicanos en los que se incluye Mejía expresó que Domínguez Trujillo tiene derecho a aspirar y advirtió que en el país cualquier cosa puede pasar el expresidente habló del tema al asistir a la juramentación del presidente del colegio médico dominicano Wilson Roa esta semana estoy hablando de diciembre del 17 el 17 sí el 17 dice esta semana en un acto Domínguez Trujillo anunció que aspirará a la presidencia de la república por el partido esperanza dominicana que es el que le acabo de leer que no había registro en la junta aunque todavía este no cuenta con reconocimiento de la junta central electoral bien eso lo dijo Hipólito Hipólito Mejía le está dando el derecho a Ramfis Ramfis como le dije la primera vez que hablé de él no está siendo honesto está siendo honesto a medias pero hay aristas hay aristas que él no ha cerrado y deja dudas deja dudas en gente que piensa vamos a ver un fragmento de tres minutos de una entrevista que él concedió en el día de hoy a Digital 15 en Santo Domingo no se escucha muy bien porque fue tomada de un teléfono subimos un poco el sonido pero ahí préstenle mucha atención porque Ramfis aclara primero que en las próximas semanas que en las próximas semanas él va a dar el nombre del partido que lo va a apoyar que él tiene hasta el 27 de octubre que no va a ser primarias y que va a llenar que él no va a llenar los espacios con candidatos porque va a una convención que esos candidatos lo va a escoger la militancia de su partido habla que tiene 74 locales ya establecidos y que aspira a 158 locales en territorio nacional pero dice también que está en el tercer lugar vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Ramfis préstenle atención porque se escucha un poco distorsionado y luego bajamos para completar otros datos con relación a Ramfis y una inquietud que yo tengo con relación a él y la junta central electoral adelante señor director con el corte sobre Ramfis Trujillo y lo que él dice que no tiene todavía su nombre registrado en la junta pero que eso viene adelante realmente el plazo que nos afecta a nosotros directamente es el 27 de octubre que vamos a sentir que es el plazo final para presentar todas las candidaturas presidenciales y a todos los niveles y porque nosotros no tenemos primaria nosotros vamos a hacer una convención donde vamos a seleccionar todos los precandidatos finales porque tenemos precandidatos entonces ese es el plazo que nosotros tenemos como mira vamos a decir final y eternizo absolutamente ayer todas las candidaturas nosotros tenemos ya una y entre tres cuartas partes de las candidaturas a nivel nacional pero siempre he dicho yo no voy a llenar espacios si nosotros tenemos tres cuartas partes de los candidatos que son candidatos buenos por ahí nos vamos yo no voy a llenar espacios significando candidatos a cualquier nivel simplemente porque se quieren candidatos por ejemplo a mí no me pueden señalar como antidemocrático porque justamente el único que está proponiendo desmontar la institucionalidad gubernamental que nace la dictadura islámica yo digo señores el gobierno centralizado que nosotros tenemos hace en 1980 hay que desmontar un sistema arcaico vamos a poner el poder en manos de la ciudadanía vamos a hacer que el pueblo elija a sus jueces vamos a hacer que el pueblo elija al presidente de la cámara de cuentas y los cargos electivos que deben estar o los cargos que deben estar a la merced y bajo el incluido del pueblo militar eso es lo que es nosotros estamos en el tercer lugar ahora mismo muy cerca del segundo eso lo tenemos muy claro ¿quién es el segundo? bueno el segundo se la revuelan entre el 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 siempre está en un entre uno y otro dependiendo de que todos uno mire y un sí número de factores que inciden lo que pasa es que mira la encuesta no son válidas ni buenas ¿por qué? porque tenemos este tipo de rechazos entonces ahora se puede medir intención de voto lo que sí se ha dado es el nivel de rechazo que tiene el perezo eso sí está claro para poder retomar el tema para poder retomar el tema migratorio y consolidar nuestras delimitaciones fronterizas y resolver esa crisis migratoria que tenemos que la revolución americana para resolver el tema del medio ambiente para resolver el tema del medio ambiente de la energía puntos fundamentales que tenemos que resolver hay temas que te favorecen ¿tú ya depositaste en la junta para cumplir con la ley los detalles de la padrón? no no porque el partido nosotros no lo tenemos nosotros hemos venido trabajando para un piso entre la ley electoral entre el régimen electoral que es la 15-19 que lo que establece para una candidatura independiente que todo eso se tiene que depositar por 75 días de la relación pero como voy a señalar hace un momento ahora nosotros estamos en el proceso de crear esa fusión con una plataforma política ya existente y ya ese partido esa plataforma sí cumplió con los requisitos de la novia recapitulando tres cuarta parte de candidaturas están listas tenemos como plazo final el 27 de octubre no tenemos primarias yo no voy a llenar espacios con candidatos se van a escoger a través de una convención tiene 74 locales establecidos aspira 158 locales en territorio nacional su grueso son jóvenes y mujeres que lo apoyan están cedulados estamos en el tercer lugar rechazo rechazo de la dirigencia del PLD él dice que el boom a su favor es porque hay un rechazo a la dirigencia del PLD estoy trabajando por ganarme el sentimiento la emoción y el apoyo del pueblo dice que los próximos días presentará su plataforma con un partido establecido siendo el presidente una plataforma fuerte y consolidada admite que no ha presentado su candidatura porque no tiene partido lo admitió lo escucharon ahí claramente habla también de la candidatura independiente ya esa parte fracasó porque pasó el tiempo tiene que venir con un partido obligatoriamente de no ser favorecido él asegura que seguirá luchando presenta 10 puntos de acción y trabajo en el programa de gobierno en base al sentir de su pueblo dijo que de ser presidente ordenaría construir un muro fronterizo de norte a sur que costará de 500 a 700 millones de pesos que es una tercera parte de lo que cuesta esa migración en estos momentos bien que dice el consejo de estado con relación a lo que podría suceder con Ramfi república dominicana tiene 7 millones 500 mil votantes de los cuales hay mil 500 hay 1500 que no van a votar un millón perdón un millón 500 mil que no van a votar son 7 millones 500 mil con derecho al voto y un millón 500 mil que no van a votar supongamos que hay 3 millones que si van a votar de esos 3 millones hay 3 millones entre 20 y 38 años de edad de esos votantes jóvenes la mayoría son mujeres y con quien están las mujeres con Ramfis los jóvenes en su mayoría de 20 años de 20 a 30 la mayoría también está con Ramfis entonces que se ha visto Ramfis se ha movido bien acaba de venir de Europa lo hizo bien Ramfis se movió en parte del Caribe lo hizo bien hay que ver Ramfis está captando recursos económicos pero todavía es ciudadano americano que problema podría carrearle a Ramfis esa búsqueda de dinero a nombre de él o de a quien a nombre de quien está llegando el dinero y si ha reportado lo que establecen las leyes de Estados Unidos en función del IARE porque eso podría también crearle un lío en el camino digamos que de esa población tímidamente tenga un 20% es decir 1 millón 200 mil 1 millón 300 mil votos que es lo que dice el análisis que hace el Consejo de Estado más la votación fuera de República Dominicana que asciende a 600 mil o 700 mil personas Ramfis tiene garantizado el 80% de la gente que está fuera de la República Dominicana lo vimos en Europa lo vimos aquí en el desfile del Bronx fue algo descomunal lo que pasó con él cuando iba caminando en el desfile del Bronx ya lo habíamos visto en el movimiento verde cuando él caminó en el Alto Manhattan y lo hemos visto cuando se ha presentado en New Jersey en el Bronx en Manhattan aunque una de las piezas de él está padeciendo de salud y ustedes se han dado cuenta que no ha vuelto a salir y no se le ha dicho al país que tuvo un derrame cerebral que el general Percival que fue un hombre puntero se enfermó le dio un colapso y está teniendo problemas de salud creo que está todavía aquí en Estados Unidos eso sería algo para para indagar bien Ramfis tiene garantizado el 80% de la gente fuera de la República Dominicana pero vamos a suponer que tenga 300 mil votos el candidato con un millón 500 mil votos si sumamos mal es un candidato de tomar en cuenta en una votación de 6 millones de votos eso es lo que dice el análisis entonces ¿qué es lo que Ramfis necesita? primero debe ser honesto y claro si ya era Marro con el partido PQD con el PUM con quien sea él debe ya decir esta es la línea y este es el color del partido todavía la junta no ha determinado si soy yo el que voy pero cualquier cosa es aquí y la línea a seguir espérenla pero debe decirle a su militancia ¿cuál es el color de su partido? porque le están armando una pelota Hipólito Mejía es el candidato de Danilo y van a unir al PRD con el grupo de Hipólito para dividir al PRM más de lo que está observen lo que pasó ahora en la Cámara de Diputados y Senadores y Abinader fue tímido Hipólito muy 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 mantequilla y la gente que pudo enfrentar lo que pasó estuvieron en el caso de Brecht Andrés Bautista y Chubasquez pero no solamente eso todo lo que votaron a favor de la reelección de las cámaras son totales desconocidos que ya eran la misma gente que iban a votar por la reelección de Danilo y para no devolver la plata entonces pagaron con esta reelección por una orden del perro faldero de Palacio que es Hipólito Mejía en tal sentido él no puede él no puede dilatar como sangre nueva sabiendo que los jóvenes y las mujeres están esperando el día de las elecciones para dar su voto por él al menos lo que se ve en las redes sociales él tiene que ser más pragmático y más honesto más sincero porque no está siendo sincero incluso cuando le dé el dato a Ramón Puello Vais esta mañana lo admite tímidamente que no lo ha registrado entonces vamos a poner la cosa en orden hoy yo pasé la mañana entera buscando una por una las actas de la Junta Central Electoral la primera acta emitida era 001 2019 acta ordinaria de fecha 14 de enero no hay nada de Ramfis ahí no hay carta él no está preguntando nada el nombre de él no aparece ni el 14 de enero ni el 16 de enero ni el 22 de enero ni el 24 de enero ni el 6 de febrero ni el 8 de febrero ni el 22 de febrero ni el 14 de marzo ni el 22 de marzo ni el 3 de abril ni el 9 de abril ni el 12 de abril ni el 23 de abril ni el 1 de mayo ni el 7 de mayo ni el 17 de mayo ni el 22 de mayo ni el 30 de mayo ni el 5 de junio ni el 18 de junio ni el 3 de julio ni el 18 de julio ni el 24 de julio Pero tampoco el primero de agosto, que es la última acta que ha elevado la Junta Central Electoral en los archivos que se le está presentando a la población a través de Internet. En ninguna de estas actas del primero, del 14 de enero al primero de agosto, no hay nada referente a Ranfi. Él no pregunta, él no indaga, no hay nada que tenga que ver con el nombre de él. Y el único partido que se ha preocupado por saber la situación del voto en el exterior es el PRM. Después nadie ha preguntado nada del voto en el exterior. Yo pienso, repito y pregunto a la mayoría de los que están aquí, que son ranfistas, la mayoría de los que están ahora mismo en esta plataforma. Yo le pregunto. Han visto todo, le busqué todo. Lo último es lo de la Junta y las actas. Yo le pregunto a ustedes, y le voy a dar un par de minutos más, ¿qué piensan con todo esto? Y la última pieza tiene que ponerla Ranfis. ¿Qué ustedes piensan? Es una pregunta que yo le hago. Creo que Ranfis, así como él ha demostrado una valentía única, y se ha movido incluso hasta Salcedo con todos los problemas, creo que él debe ser un poco más honesto con los jóvenes y las mujeres, porque un golpe bajo a la juventud sería una debacle, que le haría más daño que todo el daño que hicieron Hipólito Mejía y el PLD a la República Dominicana, que le haría más daño que todo el daño que se le quiera atribuir a Trujillo, ese grupo de gente que no quieren que él vaya. ¿Por qué no quieren que Ranfis vaya a las elecciones? Muy simple. La guerra contra Ranfis, la burguesía rancia dominicana quiere pelear contra Ranfis Trujillo por unas declaraciones que Ranfis dio el 25 de octubre del 2012. Decía en ese entonces, el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, Ranfis Domínguez Trujillo, reveló ayer que su fundación trabaja en una investigación forense para determinar dónde están los bienes y la fortuna que dejó su abuelo tras producirse su ajusticiamiento. Cuando en octubre del 12, Ranfis dio esas declaraciones, los que se llevaron todo lo de Trujillo, las haciendas, las viviendas, los trajes, los unicornios, los carros, los que se quedaron con los ajuares de la familia Trujillo, vieron en peligro la situación en el 12, estamos en el 19, estoy hablando de siete años atrás. Y la misma nota dice, acusó al Consejo de Estado, posterior a la dictadura, de distribuir y repartirse los bienes dejados por el ex dictador. Este trabajo que nosotros estamos haciendo, dijo Ranfis en ese entonces, atenta contra los intereses de familia muy pudientes y estamos en el proceso de hacer una investigación forense de todos los bienes que dejó Trujillo y ver precisamente en manos de quiénes están esos bienes, apuntó. Estamos en el proceso de hacer una investigación forense y esto va a afectar, porque atenta contra los intereses de familias muy pudientes y esas familias no van a escatimar esfuerzo para cerrarle el paso a Ranfis Trujillo, teniendo la cédula, teniendo el acta de nacimiento, siendo reconocido, porque la República Dominicana sigue siendo una aldea y él tiene que tener un plan B. No siga, por favor, señor Domínguez, retrasando lo que la gente está esperando. Los jóvenes, sobre todo, han confiado en usted, se la están jugando el todo por el todo porque quieren un cambio. Y como usted decía esta mañana, ya se hastiaron del PLD y de esa rancia dirección de dinosaurios con huevos podridos en la cabeza. No traiciones a la juventud, no traiciones a las mujeres, sé más franco, sé más directo, dile la verdad y dile que si en caso de que tú no puedas pasar a la presidencia, por qué partido deben votar, eso es lo que debe hacer desde ya, porque estos bandidos te ven a ti como un peligro para su futuro, porque muchos saben que van a terminar presos y la burguesía no tolera que tú pases porque van a cantar claro de luna, van a salir los viejos expedientes, aunque la mayoría de esos expedientes están triturados o perdidos. Y de eso ya hemos hablado mucho. Yo no sé realmente, yo no sé realmente por qué hay que esperar a octubre para decirle por qué partido nos vamos, por qué hay que esperar a octubre para decirle por qué partido hay que votar, no sé por qué hay que esperar tanto tiempo y por qué hay que tener tantas dislalias para decir lo que todos están esperando. Olvídese, el que va a votar por usted está claro, pero muy claro. Yo conozco gente incluso, archi opositores del PLD, gente inclusive del PRD antiguo, que ya afinaron su cédula para ir a votar por Ramfis Trujillo, cantidades enormes de viejos preparados para ir a votar por Ramfis, cantidades enormes de mujeres preparadas para ir a votar por Ramfis, cantidades de jóvenes, jóvenes que nunca participaron en política, pero que le han cerrado los caminos y que también se han preparado para votar por Ramfis. Pero por Dios, no siga vendiendo sueños, declare de una vez y por todas para que se pueda hacer el trabajo de convencimiento y poder meterle a ese pueblo que piensa en romo, en juca y en sexo. ¿Cuál es el camino a seguir? Porque la tarea es titánica. Y usted decía, señor Ramfis Trujillo, usted decía hoy que la mayoría de los recursos lo está aportando usted y empresarios que lo están ayudando. Entonces, no juegue con candela, que lo queman como una tusa. Asuma su rol y demuestre que realmente usted quiere ayudar al país, porque el mundo cambió y usted es parte de esos mileniums que sueñan con un mejor futuro mañana. Se lo dejo de tarea, se lo dejo de tarea y les recuerdo, si traiciona será peor que la era de Trujillo con usted, porque la juventud no le va a perdonar un juego sucio después que ellos confiaron en el destino del país pensando que usted era la salvación. Salve su nombre, salve su imagen y defienda la democracia que usted tanto alega por haber nacido en esta nación. Olvídese de lo demás, dé el paso y dé a conocer de una vez y por todas cuál es la realidad.